Bienvenidos a una nueva, nueva edición de Noticias La Zona Cero. Un flash informativo donde hablaremos de los acontecimientos más importantes que han transcurrido en los últimos días en la industria de la animación. Soy Chucho Calderón, su anfitrión, así que tomen asiento y sean bienvenidos. El pasado 26 de junio, Warner Media y DC Animation revelaron un tráiler que dejó sorprendidos a muchos, Teen Titans Go! contra Teen Titans. Una película que se estrenará directamente en formatos digitales y Blu-ray sin una fecha de estreno revelada. ¿Por qué es importante esta película que va directo a DVD? Sencillo. La historia nos muestra la versión más reciente de Teen Titans, la versión Go!, enfrentándose a sus versiones anteriores pertenecientes a la serie animada de 2003. Ambos equipos han sido secuestrados y forzados a combatir en una arena hasta que descubren que su pelea forzada ha sido orquestada por Trigon, quien se ha unido a su versión alternativa y juntos buscarán dominar el multiverso. Ahora ambos equipos de titanes necesitan trabajar juntos para salvar a todo el multiverso y quizá necesitan ayuda de más versiones alternativas de ellos mismos. Teen Titans Go! ha logrado revertir ese odio que ha recibido desde sus inicios, transformándolo en verdadero amor por la serie al convertirse en una inteligente sátira que parodia a todo el rubro de superhéroes. La sátira ha llegado a romper la cuarta pared más de una vez al poner a los titanes a pelear contra sus creadores, contra sus actores de voz, contra la industria del cine en una película, teniendo crossovers con héroes de DC y de Cartoon Network y haciéndolos admitir que su versión de 2003 es mejor. No es la primera vez que los Teen Titans tienen una metareferencia de este tipo. Ya se han hecho estas experimentaciones en las pasadas Comic Con, en su serie y al final de su película, pero es la primera vez que ambas versiones interactúan entre sí y, si lo notaron, hay un cambio drástico en la animación, pues el equipo que desarrolla este filme no es el mismo que realiza Teen Titans Go! y mucho menos es el mismo de Teen Titans. Aunque el director del filme, Jet Mednico, está muy acostumbrado a los superhéroes, pues dirigió los minicortos de Flecha Verde del 2014. Por cierto, en la Comic Con de este año habrá una función exclusiva de la película, el domingo 21 de julio a mediodía en el salón 6BCF para ser exactos, así que si ustedes van a la Comic Con, no se lo pueden perder. Vamos a las finanzas, pues tenemos que hablar de Toy Story 4. La franquicia tuvo una exitosa primera semana en taquilla, solo en Estados Unidos, pues recaudó un total de 118 millones de dólares. Sin embargo, esto no convierte a la película en el filme animado con la mejor taquilla en su semana de estreno. El récord lo tiene Los Increíbles 2, con 182 millones de dólares obtenidos. Hasta este momento, Toy Story 4 lleva un total de 519 millones de dólares recaudados alrededor del mundo, la cual la pone en el puesto número 46 en la lista de películas animadas más taquilleras. Sin embargo, está teniendo un desempeño menor al que pronosticaba Disney, pues especulaba que en su primera semana el filme ganaría de 160 a 200 millones de dólares solo con el público estadounidense. Por cierto, según Deadline, Disney eliminó una escena blooper de Toy Story 2 en el que el doloroso Pete le dice a un par de Barbies que puede conseguirles un papel en Toy Story 3, todo esto gracias a los escándalos que surgieron por el movimiento Me Too, entre ellos el de John Lasseter. Esta escena ya no aparecerá en los bloopers de las siguientes reediciones en Blu-ray y DVD de Toy Story 2. Vamos rápidamente a los negocios, pues hay una muy buena noticia que ocurrió en los últimos días. Durante todo este año, el equipo de animación de Bojack Horseman ha peleado para pertenecer a un sindicato de animadores, pues denunciaron que no habían recibido los mismos beneficios y salarios que otros equipos de animación de su misma casa productora, Shadow Machine, que sí están sindicalizados. Esto llevó al movimiento Hashtag Unionize Bojack, que abrió las puertas a estos artistas para que pertenecieran a The Animation Guild, el gremio de animadores en Estados Unidos. Desde el 21 de junio, el crew de Bojack Horseman pertenece al gremio, y por fin pueden obtener salarios justos, el establecimiento de un salario mínimo, y beneficios de salud y jubilación pagados por sus empleadores. ¡Felicidades al crew de Bojack Horseman! E igualmente a partir del 1 de julio hasta el 1 de agosto, Nickelodeon está recibiendo aplicaciones para su programa de artistas, en el que le ofrecen a talentos emergentes el trabajar en sus shows animados mientras aprenden un poco de la industria. Si desean más información y están interesados en aplicar, pueden ir al sitio nickanimation.com slash artist guión program. En los sociales, hay que dar honor a quien honor merece. Los premios Ariel 2019, que reconocen lo mejor del cine mexicano en su 61ª entrega, premiaron a la película de Carlos Carrera, Ana y Bruno, con el Ariel a Mejor Película Animada. Ana y Bruno ha sido la película animada más ambiciosa del cine mexicano, y tras 10 años con distintos conflictos en su producción, por fin pudo estrenarse en cines de la mano de Anima Studios. En la misma premiación, Viva el Rey, cortometraje stop motion de Luis Tellez, fue el ganador al Ariel por Mejor Corto Animado. ¡Muchas felicidades a los ganadores! En los estrenos de la semana, este es un amable recordatorio de que la nueva serie de Cartoon Network, Mao Mao Heroes of Pure Heart, acaba de estrenarse y que puedes ver su primer episodio en el canal de YouTube oficial de Cartoon Network de forma gratuita. Esta serie, creada por Parker Simmons, nos muestra a un gato aventurero que es el protector de una forma forzada de Pure Heart Valley, y tratará de defender a sus aldeanos del mal. Además, ya puedes ver las nuevas temporadas de Final Space y episodios nuevos de Mike Tyson Mysteries en el sitio web de Adult Swim. Por último, hablaremos de algo que hizo que internet debatiera por todo un día entero. Viarity y The Hollywood Reporter informaron los últimos días sobre las negociaciones del casting de la película live action de La Sirenita, aún sin fecha de estreno, y con el galardonado Rob Marshall, director de Chicago y Mary Poppins Returns, como su realizador. Estas decisiones y pláticas finales incluyen a Melissa McCarthy siendo considerada como Úrsula, a Jacob Tremblay como Flounder, y la rapera Aquafina como la gaviota Scotty. Sin embargo, una decisión ya está tomada, y es la de Halle Bailey, actriz y cantante de R&B en el dueto Chloe X Halle. Ella será nada más y nada menos que Ariel, y celebró compartiendo esta peculiar imagen en Twitter. Esta decisión ha dividido opiniones de una forma brutal, y es entendible, pues nadie esperaba esta decisión tan abrupta de Disney. Si bien es cierto que la representación en medios es muy importante, Disney últimamente ha convertido el movimiento de la representación en puro consumo chatarra que busca generar mucho dinero usando a las minorías exagerando en estas decisiones. Durante toda su historia, Disney promovió como figura predominante dentro de la cultura pop a un estándar de belleza, incluso en sus filmes live action. Y que en los últimos años solamente quiera hacer estos cambios abruptos a personajes de su propia cultura pop que nos ha repetido por décadas, en lugar de crear a nuevos personajes, dice mucho de sus decisiones de mercado, pues está creando un ambiente de falsa inclusión. Si Disney realmente fuese inclusivo, dejarían que una drag queen interpretara a Úrsula, pues el personaje está basado originalmente en el icono drag Divine Sorrow, pero seamos honestos. Al estudio del ratón no le importa crear un cambio social verdadero con el cine, lo cual buscan varios cineastas. Lo que le importa es el dinero de nuestros bolsillos. En la zona cero lo que queremos es que Disney deje de realizar live actions de sus clásicos, y que al mismo tiempo se enfoque en crear personajes nuevos, ya sean princesas o superhéroes, que puedan estar dirigidos a las minorías y que puedan ser roles a seguir de nuevas generaciones. Disney tiene el dinero y el talento creativo para realizar un nuevo clásico exitoso y lo vimos recientemente con Frozen, así que ¿por qué no arriesgarse? Ah, espéralo, lo sabemos perfectamente. Hay que explotar las franquicias mientras puedan. El dinero que generan esas franquicias aún obtiene ganancias millonarias. Porque como el buen arroba tonygg41704996 dice, creo que ya odio más a Disney que a la América. ¿O ustedes qué opinan? Y esto ha sido todo en la edición de hoy de Noticias La Zona Cero. Yo soy Chucho Calderón y nos vemos en el siguiente video. Los dejo con el fanart, el canal indie y los mejores comentarios del video pasado. ¡Chao! El fanart del día lo realizó arroba dmndrncloud. Me dibujó de una forma extraordinaria y quiero compartirlo con todos ustedes. ¡Muchas gracias! El canal indie del día es One Tone Art. Un canal dedicado a hacer reseñas y resúmenes de la cultura pop, solo que con un formato de edición muy diferente al que estamos acostumbrados y muy creativo. Así que suscríbanse a su canal. Y los mejores comentarios fueron... José Isabel Hernández Rodríguez. Y ahora una lista de 10 proyectos cancelados por Chucho Calderón en La Zona Cero. El retro de 31 minutos. Edward Castro. ¿En qué se parece ella a DreamWorks? En que solo te venden falsas ilusiones. Si este chiste no es mencionado por Chucho Calderón en el próximo video, me suicido. No lo hagas, amigo. ¡Nina Tessa! La próxima deberías hacer 10 proyectos animados cancelados de Cartoon Network. ¡Buenísimo el video!